Chicos, muy buenas tardes a todos, soy Trexin, y bienvenidos al segundo capítulo de la campaña con Bizancio. Quiero agradeceros a todos el feedback y el crecimiento que tuvo el primer capítulo ayer. Y bueno, veo que... De todos los que comentasteis, yo creo que en torno al 80% domináis al dedillo la estrategia de Bizancio. Y yo, pues, obviamente no, ¿no? Entonces agradezco un montón los consejos y he hecho varios tries, a ver si me salía mejor el inicio. Y este estaba saliendo bastante mal. O sea, he empezado a vasallizar Epiro al principio de la partida, he empezado a hacerlo. Por cierto, voy a subirle las relaciones. No sé por qué no lo estaba haciendo. He empezado a vasallizar Epiro, ¿vale? En mis intentos al principio. Y en general va bien, te da tiempo a vasallizarle mientras vas haciendo los barcos y la flota y tal. Entonces es como un aliado extra. Lo único que tiene bastante, bastante flota. Y te puede suponer un desafío a nivel marítimo, ¿vale? Entonces en esta partida se alió con los caballeros nada más comenzar la partida. Entonces dije, va, voy a reiniciar, ¿sabes? En plan... Y por no reiniciar digo, venga, voy a darle un try a ver qué tal. De repente veo que el mamelú que le declara la guerra al otomano. Veo que Hungría, que ya no está en la guerra creo, se ha salido por algún motivo. Hungría le declara la guerra al otomano. ¿Vale? Entonces se ha empezado a pegar también con Hungría. Y ahora le ha declarado la guerra a Venecia. ¿Vale? Que justo han librado estas provincias y las han ocupado los venecianos. Ha sido un poco putada. Entonces digo, tío, mejor inicio que este, en el que se follan tanto al otomano. No creo que tengamos. ¿Vale? O sea, ya digo, no ha sido el inicio ideal. Pero tío, está yendo como muy bien de repente por la puta cara. Entonces he dejado un stack encima de Edirne para cuando los mamelucos den paz. Que creo que no tardarán ya mucho. Están al 74%. Empezar a sediar Edirne automáticamente de modo que no tenga guarnición. Y aquí acabo de ganarle una batalla que me habían empezado a sediar harta. Y aquí deberíamos hacerle wipe o huipe, como lo queramos llamar. Si utilizan glicismos a veces la gente se enfada. Esto debería ser un stack huipe. Ahí está. Y porque no tienen donde retirarse. Y está prácticamente ocupado. Así que lo que voy a hacer, como lo toman, el mamelucos va a dar paz antes. Voy a intentar dejar tropas un poco encima de todas las provincias. Para llevármelas yo cuando dé paz el mamelucos. Que ya digo que yo creo que no tardará mucho, ¿vale? Y bueno, entonces en esta partida no estoy contando con la Orden de San Juan, chicos. Por lo que digo, se había aliado a Epiro y hecho una guerra súper larga. En plan, estaba troleando, pero era como por probar. Y Albania sí que me dio alianza. El problema es que se le debió morir el Skandenberg o algo. Me ha pasado ya varias veces que le amocha el Skandenberg. Y cuidadito con eso porque es un general que es la polla, tío. Y si lo pierdes es una movida, ¿no? Entiendo que no agrada a todo el mundo. Mientras tanto me se queda en la costa. Entonces ahora esto ya es cuestión de tiempo. Entonces, por lo que habéis comentado en general, chicos. Voy a poner por aquí los comentarios. Porque en este canal acostumbramos a ver los comentarios de la gente. Lo que habéis comentado en general es que deje de irle. Lo habéis comentado a un montón de chicos. Manu dice que le pone muy nervioso que no ataque pronto a Epiro. ¿Por qué te pone nervioso? Tío, o sea, no entiendo estos comentarios a veces. El rey de Imericia acostumbra a morir sin descendientes. Si tienes matrimonio con ellos, formas unión personal. Imericia está por aquí, ¿no? Bueno, aquí. No tiene descendiente. Bueno, ya lo tiene, ¿no? Bueno, es un dato interesante. No sé, hay muchas chiseadas por lo que contáis siempre con esta partida. Así que... No sé si lo sabes, pero en cuanto pidáis provincias, pidáis núcleos, te cuesta menos puntos. Si estás en guerra de reconquista, no te deja darle a devolver núcleos a ti, ¿vale? Tienes que tomar tú los núcleos directamente, tío. A ver, te lo enseño. Mira. Cuando estás en guerra de reconquista, como estamos en guerra de reconquista para núcleos que son tuyos, no te deja darle a devolver núcleos aquí, ¿vale? Tienes que conquistarlos tú y salen gratis igualmente, ¿vale? No te están dando sobre extensión y te están dando muy poca expansión agresiva. Eso funciona así, ¿vale? Ah, 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 ¿qué más? ¿Se puede sacar el logro si creas fíjense con otro país? Eh, no lo sé. Yo diría que no. Él nos hace malo a primera. Alianza con Austria y Hungría cuanto antes. Eso lo vamos a intentar. Y en lo militar lo hicimos bien. 10 momentos épicos que, por desgracia, jamás sucedieron. En la campaña de Nápoles está en Twitch. Igual la resubo, pero es que son capítulos muy largos. Y el vídeo que estaba recordado por la izquierda. Pues eso no me di cuenta. Austria suele comerse Hungría por unión personal. Mis camiones de conquista se asegura el nodo de Constantinopla. En segundo el nodo de Ragusa. Y otra cosa que me habéis dicho es que libere Bulgaria, ¿vale? Hay un logro extra que es consagrar un metropolitano en Roma. Vale, pues ya lo haremos. Grande el Basileo Trax, un grande sabre. La unión personal con Serbia. Bueno, esto nos da igual porque hay otra partida, ¿vale? Entonces, chicos. A ver, no vamos a dar la paz todavía. Vamos a esperar a que el Mameluco firme. Porque le quiero asedir al mínimo la capital. Y a ver si le podemos sacar dinero o algo, ¿vale? Me están al 76%. No sé qué le quiere conquistar exactamente. Teque. A ver, esto es bueno y es malo. Vale, quiero decir. Está bien que el Mameluco se coma al Otomano. Pero quiero decir, vamos a tener un Mameluco probablemente muy tocho, ¿no? Que eso quizá tampoco es lo más interesante de todo. Pero bueno. A ver, más puntos no vas a sacar Mameluco. Es papila. A ver, y Venecia supongo que queda raro un poco la costa. Oh, Yania. Bueno. En fin. Que el Otomano se va a quedar muy, muy pochito. Vale, ahora va a perder aquí la flota. Cual creo que está bien. Vaya batalla naval que es esto, tío. 100 barcos. Comandados por el líder de Genova. A que Genova está en la guerra también. Atacante contra Otomanos. Ah, está en la misma guerra de Venecia. 106 barcos a 11. Te voy a sacar una captura de esto. Voy a sacar una captura de esto. Vale, pues... A ver, puedo ir a reparar mis barcos. Se me han hundido un poquito. Ya no hace falta que hagan nada más. Y a ver... Yo creo que lo suyo aquí sería quitarme a los mercenarios. Pero es por hacer ya rápido y que no me quite provincias nadie. Venga, estás al 91 Otomano. Mameluco, ¿qué le vas a pedir, tío? A ver qué le pide. En principio te que es esto de aquí. Igual se queda un poco la costa. Es un poco problemático porque luego el Mameluco es como muy duro. Pero igual podemos buscar a Karakoyunlu de aliado o algo así más tarde, ¿no? Ya veremos. Me voy a quitar, yo creo... Vale, se nos ha muerto el rey. Me voy a... Joder, la consorte es la polla, tío. Me voy a quitar ni que sea... A estos cuatro, yo creo. Por no perder tantísimo dinero. Y ya dividiré el ejército o lo que sea, tío. Tampoco la quiero alargar infinito. Pero es que el Mameluco tiene que dar paz, no me jodas. Y esto... Ahí está. Vale, me ha devuelto Cores. Le ha devuelto nuestra provincia de Kiriskele. O sea, que es Gumulcine, ¿no? Ok, ¿qué le ha pedido en la paz? Teke, efectivamente. Le da provincia a Sacaramán, creo. Saque a Tracia. Da núcleo de Sucla a la Orden de San Juan. Vale, podríamos intentar basalizar la Orden de San Juan también. Y reparaciones. Vale, nos ha venido bien la guerra. Es decir, hemos pillado como aquí un territorio un poco por la cara. Y aquí, como veis... Bueno, tiene algo de guarnición. Vale, voy a intentar ocupar todo lo que podamos, ¿vale? Y aquí debería bloquear la costa, aunque creo que no pueden pasar. Como veis, he concedido mis... O sea, las fortalezas se las he dado a Atenas, ¿vale? Reputación del Basileo empañada. Joder, no quiero perder más estabilidad, tío. De hecho, debería subirla. Voy a darle. Fijaros el hastío bélico que tenemos. En plan, hay que intentar ir dando la paz ya. A ver, lo bueno es que el Otomano debería tener bastante. Está en menos 27, pero apenas tiene hastío bélico. Vale, ahora voy incluso a dividir estos ejércitos. Y ojo que aquí me está levantando tropas. A ver, en principio no puede cruzar. O sea, que es cuestión un poco de... Vale, aquí lo está pillando Venecia esto. Vale. Vale, y aquí ha creado tropas. Serbia y cada guerra lo toman en una guerra de conquista. Vale. No sé qué he hecho, chicos. A ver cómo se queda esto, tío. Vale. Tengo un tío con asedio, ¿no? 3 de asedio tiene este tío. También me ha salido un pedazo del heredero, tío. Me ha salido de general de la polla, tío. 3 de asedio. Está muy, muy bien. Vale, 72%. A ver, en principio una cosa que quiero hacer a saco es pillarle pasta también. Y necesitamos una provincia para liberar Bulgaria, ¿vale? Importante. Y a poder ser que limitase un poco a Serbia estaría bien. Rello pillar Sofía creo que podría ser lo suyo. Venga, esperar a que caiga esto. Y Venecia el que se lleva. Un poco que se lleve la costa y tal supongo que es malo. Pero bueno, el otomano yo creo que está muy muerto en esta partida, chicos. Ojo, que tiene aquí muchísimas, muchísimas tropas. Bueno, hay muchísimas. Voy a sacar estas de aquí. ¿Cuánto perdemos? 3. Bueno. No está mal. Me ha caído. Uf. Tiene que tener un hastío bélico increíble. Y está solo en 2. What the fuck. Supongo que por dar la paz anterior. Por rendirse al 100% o algo. Vale, Valakia nos manda la paz. O sea, perdón. Valakia nos manda un pequeño regalo. ¿Me ha caído? Perfecto. Vale, entonces. Me habéis dicho. Que Dyrne hay que dejarlo siempre. Porque es parte de... Para que sea más fácil la siguiente guerra, ¿no? Para tener ahí la capital. Voy a quitarle estas provincias a... A Atenas. Vale, entonces. Tirhala, Selenik y Gelibolu. Esta la dejamos. Estas no las puedo capturar. Voy a pillar estas dos. Vamos a pillar... Esta no tengo core, ¿no? Aquí ya podría liberar a Bulgaria. Puedo pillar estas dos para liberar Bulgaria y evitar que Serbia se expanda, tío. Es que eso casi que es bueno, ¿eh? Creo que lo voy a hacer. Piamos estas dos para que Serbia no se expanda. Efilibe. No sé si me habéis comentado algo de Efilibe. No, creo que no me habéis dicho nada de Efilibe. Vale. Entonces, quiero... Claro, reparaciones. Aquí nos la van a soplar un poco, ¿no? 660 ducados. Reparaciones yo no creo que no le voy a pedir en principio. Porque sinceramente... Se va a quedar tan en la mierda que no sé qué capacidad económica tendrá. Y así podemos pillar a Filibe también. Vale, creo que esta paz está mejor. Filibe creo que se lo vamos a dar a Bulgaria también. Que eso no mola mucho, pero bueno. También estoy quitando mucha pasta, ¿no? Me llevo 522 ducados. Vamos allá. Vale. ¿Has llegado al máximo de préstamos permitidos? ¿Qué W? Vale. ¿Pagamos 27 deudas de golpe? Y nos quedan 3. Hemos pillado mucha inflación, es lo malo. Vale. Y quiero liberar como vasallo... A Bulgaria que se lleva 4 provincias, tío. Ya no mola mucho, que se lleven 4 provincias, pero bueno. Así luego podemos meter Casus Bile y Reconquista, ¿no? El tema es que no sé si alguna es core mío, ¿sabes? No es núcleo, no es núcleo. O sea, todas estas... Estas 3 son core y se lleva una de más. No sé cuál se lleva de más. Se la puedo quitar luego si es mi core. Si la necesitamos para una misión o algo, luego se la quitamos, ¿vale? NP. Se llevan... Burgas, supongo. No, no se llevan ninguna que sea core mía, ¿no? Al principio creo que no. Vale, porque a nivel de misión, la de recuperar Grecia... Igual habría que pegarse con Venecia, ¿no? Pero bueno, es que yo no quería alargar más esa guerra. Vale, me habéis dicho que estos barcos los podemos vender. No sé cómo coño vender barcos. Creo que es cuestión de dárselos, por ejemplo, un vasallo, ¿no? El piloto tiene un déficit al mismo tiempo que préstamos. Vender barcos. Estos. Vale. Se los puedo vender a Venecia. El receptor está en guerra. Aragón. No. ¿Quién los querría, tío? España. No sé a quién intentar colárselos, tío. A mí a Ragusa me los vende por 70 ducados. Ah, pues mira. Todos suyos. Así no nos pasamos del límite de flota. Ah, ya no nos pasábamos en verdad, pero bueno. Vale. Y estos mercenarios que se vayan a tomar por el Kulens. Vale. Pues ahora es cuestión. Los turcos expulsados de los Balcanes Occidentales. Joder, qué guapa. Esta campaña... Tengo buenas vibras con ella, chicos. A ver, nos iremos expandiendo por donde podamos. Quiero decir, creo que... Probablemente Venecia se quede muy fuerte. Entonces, la primera vez que veo que se lié tan parda al principio de la partida. Os lo juro, tío. Vale. Vale, deberíamos ganar dinero. Vale. Y voy a hacer aquí un estado, por supuesto. Y aquí otro. Así que baje la autonomía. Está en 90 ahora. Y eso no da mucho dinero. Pero... Darle acceso a Venecia. Me prefiero que asedie esto Venecia que lo asedie Serbia, la verdad. Pierdo dos al mes. Me rompe Alianza Albania. La chupa Albania, la verdad. Vale, ¿por qué pierdo dinero? La fortaleza. Fortaleza. Por fortalezas. A ver, me molaría mantenerlas, ¿no? Pero claro, no es viable. A ver, si las dejo de mantener... O sea, me molaría quedármelas, quiero decir. A ver cómo nos quedamos económicamente. 0,06. Y pagando las tres deudas que nos quedan, 0,14. Vale, no te voy a dar matrimonio real a Albania porque me rompes la relación. Vale, me habéis dicho que busquemos una alianza con Hungría. Con Hungría. Y no sé. A ver. A ver quién está dispuesto a darnos alianza. Balaquia, Orden de San Juan. Trevisón de Imericia. ¡Cipre! Han liberado a Chipre. Hungría como de lejos está, tío. Que nos dé alianza. No nos quiere mucho, la verdad. De igual a alguien por aquí, rollo caramán o algo así. Expansión agresiva. La clásica. A ver, vamos a esperar un poco a que se asiente la situación. Vamos a mandar alianza... Nápoles independizará. Ah, que ya me ha puesto de rival. Aragón sería buena también, yo creo. Pero Aragón está lejos. A ver, igual de momento un Serbia, un Croacia o algo así, ¿sabéis? Balaquia me da alianza. Ahora, estamos a top de relaciones, aunque la de Albania se me va. Igual Balaquia, eh. Aunque sea un país de mierda, yo qué sé, tío. Vale, el tema es que no genero mucho dinero. La inflación supongo que nos ayuda mucho. Con esto bajábamos 2 de inflación. Voy a darle un poco, yo creo. Mantimiento de fortaleza 2. Mantimiento estatal 5. Tenía un edicto defensivo aquí. Ah, no, no lo llega a poner en esta partida. Joder, he hecho ya tantos reinicios, tío, que ya no me acuerdo. De qué tengo en cada partida. Vale, también es que me está quitando... Ese tío me está quitando reputación diplomática. Supongo que eso hace algo. Vale, podría intentar llegar al 30% de las tierras. O puedo vender. Digo, el 10% de impuestos es potente. Necesito un aliado más para sacar reputación diplomática. Voy a mandarse la Balaquia por sacar la misión. Ahí está. Como ahora nos va a quitar la de... La de Bulgaria. A ver, habría que intentarlo yo creo con Hungría, ¿eh? O Polonia quizá. Polonia no es tan loco. Y Austria... 77 también. Y por aquí, no sé, un Imericia o algo así de la vida. Imericia nos daría alianza. Y otra opción sería, rollo, irás a por la Orden de San Juan, ¿no? Que han pillado territorio. Pero no tengo casus, Beli. Y están aliados con Venecia. Bueno, a ver cómo se quedan los etomanos tras esto. Voy a entrenar. ¿Y puedo ponerlos de rival? Sí. Y parece que Genova y Nápoles nos odian. Pueden ser posibles aliados. Vale, al menos las deudas están pagadas, oye. Vale. Y esto lo voy a bajar un poco más. Vale. Y el mantienzo del ejército lo podría bajar, en verdad. Ah, creo que me voy a cargar alguna fortaleza. Pero ¿cuáles? Que me gustan todas, tío. Tengo muchos vasallos, tío. Ideas de influencia de primeras. Podría estar bien. Y voy a convocar dieta. Hacer una iglesia. En Constantinopla me gustaría, la verdad. Pero ¿cómo consigo el dinero? Hombre, puedo esperar a que se me renueven los monopolios. Es una opción. Y luego molaría llegar al... Esto me da un 3%. Son bastante leales. No debería revelarse nadie. Si digo, llegar al 30% estaría bien. Pero claro, puedo llegar de veando también. Además son buenas provincias. Mejorarse un poco el país. Lo que pasa es que son caros, ¿eh? ¿Por qué es tan caro? Por la devastación. Vale, Albania rompió la alianza finalmente. Vale, lo bueno es que nos van saliendo eventos como positivos. Voy a mirar un poco nuestras misiones. Recuperar Grecia, que sería conquistar esta provincia aquí que nos ha faltado. Tomar las islas del este. Esto va a ser un poco más complicado. Y recuperar la costa. A ver, en general por lo que veo... Buah, es que aquí pillo un préstamo, tío. Joder. Esto va a ser más complicado también. Aunque esto probablemente se lo dejen al otomano. ¿Esto qué es? Es orden de San Juan. ¿Esto tenía un core o algo? Bueno, a ver cómo que se queda el otomano. Otomano Anatolio. Espero que no hagan nada con Edirne. O igual nos devuelven alguna provincia a nosotros. Teniendo en cuenta que tenemos... Algún core todavía. En Yania. Pero en Yania seguramente se lo van a llevar, ¿no? No tienen 16.000 hombres, ¿eh? Los otomanos, tío. Bueno, también hay que bajar el hastío bélico. Esto es una realidad. Mi autoridad patriarcal, tío. Voy a sacar a Azmina aquí, supongo. Ya jugaremos con esto. Más tarde. Y eso, alguna alianza con Serbia o algo así. A ver qué se llevan. Serbia quiere conquistar Bidin, ¿no? A ver, que se alargue la guerra todo lo que pueda. Nos interesa todo lo que sea ganar tiempo. Por cierto, nuestros súbditos tienen que ser libertad. Es que he liberado súbditos quizá muy poderosos. Estoy por integrar a Atenas. Porque además Atenas es... Tiene la maravilla, ¿no? Que es la polla. El Partenón. Que lo podríamos intentar hacer. Más tarde, eso sí. Ahora va a ser complicado. Pero bueno, vamos a ir subiendo relaciones. Así que son desleales. Pues esto es un problema grande. Bueno, puedo poner los ducados poderosos, ¿no? Y tienen menos deseo de libertad con esto. O sea que... Está bien. Y nos van pagando dinero, tío. A lo tonto. A lo tonto nos dan dinero, tío. Los vasallos. Tengo barcos de comercio. No es el caso. Puedo meter estos en reserva también. Ya intentando sacar el máximo partido. Vale, voy a intentar hacer la iglesia en Constantinopla. Como podamos. Patrimonio real de Bulgaria. Vale. Lo que pasa es que mis vasallos tendrán todos deudas, imagino, ¿no? Y por religión... Esto es Atenas. Creo que debería hacerlo, tío. Porque así lo integraríamos más rápido. Bueno, aunque va a ser muy poca diferencia, ¿no? Vale, Atenas tiene una pequeña deuda, efectivamente. Bulgaria no tiene deuda. Pero no está haciendo tropas ni nada. Y Epiro también. Bueno, a Epiro le convertiremos más tarde también. Pero sí creo que me va a quitar Atenas. ¿O qué? A ver, si me quito Atenas podría tener como una relación más. Ah, puedo tener dos más. ¿Qué coño? Vale, pues vamos a buscar dos aliados más, ¿no? Saboya no está muy lejos. A Kukoyunlu también está más o menos cerca. Oye, pues a Kukoyunlu como aliado o Karaman. Karaman, ¿cómo está? 9 de 36 y a Kukoyunlu... Joder, a Kukoyunlu está súper cerca, tío. Vale, voy a dejar de mejorar... Epiro, de momento. Voy a ver si podemos conseguir una alianza con Akukoyunlu, tío. Y Hungría no puedo mejorar más. Y no nos da alianza. Ni matrimonio real, entiendo, ¿no? No, no nos da ni matrimonio real. A ver si podemos con Akukoyunlu. Y mientras tanto... A ver, Albania nos rompió, ¿no? Pero Albania igual querría volver a darnos alianza más tarde. Cuando se le vaya lo de la confianza. De que no le di nada en la paz. Y por aquí Serbia nos querría dar alianza, yo creo. Sí, de hecho, sí. Oye, nos salíamos con Serbia. Sí, en el garacón el otomano. A ver si me va a llamar. Voy a esperar. Vale, y efectivamente... Efectivamente, Venecia ha dado paz. Y Venecia es un tremendo bicho. Lástima, ¿eh? Vale, nuestra tercua con el otomano. Que en principio querríamos volver a atacarle. Expira... En el 71. Vale, o sea, tenemos tiempo para prepararnos. O sea, el único problema sería que nos atacase Venecia. Que se ha hinchado muchísimo el cabrón. Se ha hinchado un montón. Venecia es el gran problema de esta campaña ahora mismo. Vale. Ingeniero italiano disponible. Pues mira. Perder Ducados por cuenta de militar supongo que está bien. Ha sido el Renacimiento también, que no lo he comentado. Puedo dar una alianza... Puedo dar dos alianzas más. Hay que ver a quién se las damos. Ercegovini y Teodoro. Yo creo que no son las que más nos pueden interesar. Claro, por ejemplo. Baseizar la Orden de San Juan sería la polla, tío. Pero están aliados con Venecia. Lo cual me resulta curioso, si soy sincero. Porque están como... Creo que tienen un poco de conflicto de interés. Vale. Yo cojo un tema que es una tribu pocha. ¿Quién es rival de Orden de San Juan? Es Caramán, eh. Pues Caramán para atacar a Venecia sería muy bueno. Voy a subirle también. Oye, si podemos darle alianza, pues bien. Y lo tomaron mientras que siga haciendo tiempo. En este caso parece que Serbia no va a salir muy bien parado de esta guerra, eh. Vale. Esos eventos están bien, tío. Que nos vayan saliendo. La opinión de Nápoles sobre el Imperio Bizantino cambian menos 60. Porque el rey ha acogido a muchos enemigos políticos de nuestro Basileo, que fueron exiliados de la corte del Imperio Bizantino. Parece buscar oportunidades en otros lugares. Ok. Vale, y aquí tenemos una gran chula sobre el Otomano. Para recuperar cores para Bulgaria. Que Bulgaria, a ver si hace algo de tropas, también estaría bien. Le haremos todo lo que podamos. Y nosotros, supongo que lo suyo sería llevarnos Edirne. O ya no tanto llevarnos Edirne, sino como poderle ganar, ¿no? A ver, una mala lo que haremos será darle alianza a Serbia, ¿vale? Para tener como un aliado ahí decente. Vale, debería hacer más tropas. Milicia Oriental. O sea, no quiero que me ataquen. Entonces hay que ir con cuidado. Que mi poder relativo no sé cuál es realmente. Tenemos unos... Tenemos poquitas tropas. Claro, también es que están en... Bueno. También es que están como aliados, ¿no? Otomanos ya no es gran potencia, por lo que sea. Vale. 27, 40... 32 de 32. Pues sí, vamos a conseguir una alianza con Akuko Junlu. Casi prefiero Karaman, ¿eh? Además Karaman se lleva bien con Mamelucos. O sea, que en principio yo prefiero Karaman. Vamos a intentar apurar esto. Y yo creo que aquí lo suyo sería Serbia, ¿no? Voy a esperar a que dé paz al otomano. Me da un poco de pena, ¿eh? Oh, 1 de estabilidad. Qué bien me viene esto. De hecho, creo que me voy a intentar poner en 2 de estabilidad. Vale. Porque si empezamos a generar prosperidad y a ganar más dinero. Está bastante bien tener 1 de estabilidad. Mira, ya ganamos 2. Increíble. Oye, y hemos pagado las deudas que teníamos. O sea, aún tenemos alguna. Pero creo que hemos pagado bastantes deudas. Vale. Eso. Vamos a intentar conseguir Karaman. Y aquí a ver cómo se queda. Y según cómo se queda de Serbia, pues nos salíamos a Bosnia. O algo así. Tricara solicita privilegios. Conseguirían 2 de impuesto base. Pero me lo quitan a mí esto, ¿no? Es que el 2 de impuesto... Si me lo han quitado a mí. 23%. Debería confiscar tierras, ¿eh? Vale, termino el matrimonio real con Valakio. Te dan un buen general. Dios. Se fue el rey y perdieron 2 tropas y un general 3 estrellas. Qué sad. Vale. Y Albania interesaría, supongo, también. O basalizar Albania. ¿Cómo sería eso? Viene Genova, tío. Tío, Venecia viene a todos los fregados. Viene a todos los putos fregados, Venecia. Eso va a limitar un poco nuestra expansión. Aunque podemos ir hacia el norte y hacia los otomanos en principio siempre, ¿no? La otra opción es vender tierras porque no cambiaría mucho como estamos. Creo. Si no me equivoco, seguiríamos con los mismos malus. No, tenemos un poco peores. Bueno, pero así puedo empezar a hacer iglesias. Ya ganar un poco más de dinero. Y voy a confiscar tierras ahora sí. Bueno, no nos han sido rebeldes. Vamos a ir confiscando tierras siempre que podamos. Y así puedo ir mejorando un poco nuestra economía. Porque si no, vamos a estar un poquito fuket. Vale, ¿qué tal vamos aquí? Vale. Vale, esto obviamente ya me daba alianza. Otomanos nos mete de rival. Vale, lo tenemos, ¿eh? Tenemos a Karaman, chicos. Creo que va a ser buen aliado. Voy a quitar al de Akuko Yunglu. Este está a puntito, tío. Fuerza naval y nuestra propia fuerza. Vale, alianza. Está bien, ¿eh? Tiene 6k, tío. Yo qué sé. Y se me muere el rey. Bueno, tenemos regencia de la Basilea, que es la polla, tío. Eh, pues igual hago el botón de extender la regencia. Igual hago el botón de extender la regencia, ¿eh, chicos? Que me parece muy bueno. Vale, este que sigue entrenando. Voy a pagar la otra deuda que habíamos pillado. Tengo mantenimiento estatal. Serbia. A ver cómo queda Serbia, tío, con la guerra. Han dado paz blanca. Pues supongo que nos interesa que nuestra última alianza sea con Serbia. Vale, y aquí tenemos instrumentos financieros. Voy a bajar un poco la voz. O sea, la música. Está un pelín fuerte. Vale. Y me molaría mucho hacer más tropas. Voy a hacer dos soldados más. Vale, en teoría hasta el 71 podemos estar de chill, mejorando nuestra economía y haciendo cositas. ¿Cómo vamos de inflación? 5 todavía. Vale, y hemos conseguido un poquito de impuesto base en Constantinopla. Y ahí nos han mejorado un poco los impuestos. Lástima que aquí tenemos un menos 15% por las tierras de la corona. A ver. Desarrollar. Gulumine. ¿Esto qué es? Reconquistar Epiro. Pero esto va a ser complicado de hacer. Y desarrollar Tesalia no me mola. Puedo hacer esto. Damos dos clics aquí. Y así le quito la devastación también. Bien. Vale. Entonces, otra cosa que me molaría. Joder, siendo influencia de la nobleza. Otra cosa que me molaría es si tenemos muchos favores con alguien que fuera potente, que no sé quién podría ser, pedirle oro. Era de oro del mameluco. O sea, no le vamos a atacar ahora ni de coña. Tenemos que estar un poquito más fuertes, yo creo, para que nos quiera considerar como aliado alguien un poquito más grande, ¿no? Vale, puedo poner... Bueno, no me interesa poner consejeros realmente. Vamos muy bien de puntos. O sea, no hay necesidad de ponerlos. Hombre, aquí por pillar las ideas estaría bien poner quizá uno... Pues si prefiero acumular dinero y hacer algo de tropas, ¿no? Hacernos mínimo hasta el límite de fuerza sería lo suyo. Obtener hasta 22 tropas. Pues si vamos a ir haciendo aquí, gentecilla. Matrimonio de Atenas, con lo que ya les podríamos integrar. Y así pillamos Atenas, que es una provincia bastante buena. Coste de cero. ¡Ja! Perfecto. Vale, voy a juntar esta tropa aquí. Y los barcos los vamos a juntar también. A ver. Los ponemos en mothball. O en mantenimiento. Atenas recuperada durante siglos. Atenas fue un centro de cultura y arte bizantino hasta que fue perdida a manos de los latinos en la Cuarta Cruzada. Más recientemente, la ciudad ha sido la capital de un ducado independiente gobernado por varias familias del oeste. Ese momento ha llegado a su fin. No obstante, y por primer antes de 1204. Atenas es de nuevo parte del Imperio Bizantino. 10 de prestigio y un poco de poder diplomático. Creo que tengo barcos comerciales. No, solo tengo este. Alejandría parece que hacemos dinero. Y yo creo que Epiro también lo podríamos integrar en un momento dado. Un 87. Es buena provincia, tío. Y ya digo, hacer esta maravilla sería la polla. Pero bueno, eso ya poco a poco. A full de influencia la nobleza, tío. Vale. Aquí podremos confiscar en el 67. Y no tengo necesidad de debear nada, ¿no? Joder, es que si conseguiríamos rollo dinero, tío, para hacer iglesias, sería ser un poquito del pozo, ¿eh? Sería ir saliendo un poco, poco a poco del pozo. Mira, aquí podríamos tener el desastre de la nobleza. De hecho, no sé ni por qué no avanzo. No me había fijado en que tenían tantísima influencia, la verdad. Bueno, se le va a ir yendo, ¿no? En el 64 le va bajando un poco y tal. Se le va a ir yendo. Y aquí, bueno, es cuestión de que no salgan eventos de autoridad patriarcal. El heredero está decente también, pero me molaría mantener a la regente todo el tiempo que sea posible, la verdad. Vale. Vale, están teniendo rebeldes los venecianos. Bueno, ¿y cómo sería una posible guerra sobre la Orden de San Juan? Viene Venecia, pero si convenciera a Serbia y a Caramán para venir, igual podríamos ganarla. Voy a congraciarme con ellos. Extensión del monopolio. Oh, perfecto, perfecto, tío. Esto nos da dinero. Vale, vamos a congraciarnos con estos. Me darían matrimonio real, pero no pueden. Vale. Bueno, 0-13. Tampoco nos genera tanto dinero. La verdad que no nos da mucho dinero esto. Y a nivel comercial, hombre en Constantinople tendríamos más poder. Y eso implica que nos llega más parte del pastel, por lo cual vamos a pillarlo, yo creo. ¿Dónde tengo mi comercio? Está aquí, ¿no? Realmente. Mira, y estos los podríamos subir de nivel, que es parte de Ragusa. Vale, nos quedan 6 años para ir a la guerra. Vale, con estos vamos a congraciarnos. A ver si cuando estemos a 10 quieren venir a la guerra contra la Orden Teutónica. Voy a hacerle reclamaciones si podemos. Pero vamos, que la idea sería vasallizarle. Está bastante bien, tío. Tiene 3 provincias, quieras que no y tendrá bastante flota. Y creo que son de estos países que te pueden saquear. Así que si lo vasallizamos, pues mira, nos lo quitamos. Y ya digo, Venecia va a ser problema. Así que mira, si nos podemos pegar contra Venecia, también está bien. Y aquí vamos a seguir haciendo algo de tropas. Hasta intentar llegar al límite. 19. Por tener un ejército que digamos, mira, es nuestro. Y lo que, no sé si Serbia tendrá alguna especie de mantenimiento raro o algo. Mira, que además se está expandiendo aquí en principio. ¿Cuál está bien? Puede ser nuestro colegoncio, ¿eh? En Anatolia, de momento. Entonces echamos al otomano. Habrá que ver cómo fuerte está el otomano, cómo se ha quedado tras estas guerras. Aún tiene tropas, ¿eh? Aún tiene tropas el otomano. Voy a subir la velocidad. Y voy a ir sacando aquí algo más de infantería. Mientras tanto. Y a ver si nos ayudan en la guerra y si nos piden tierras o algo. Al principio no tendría por qué. Vale, Caramán ya podría venir. Voy a bajar un poco la velocidad. Ahora sí necesitamos las reclamaciones, ¿no? A ver si podemos hacer alguna que igual no puedo. En principio aquí debería poder meter alguna. Sí, con 20 de relaciones. No vienen por la reputación diplomática de Bizancio porque hemos integrado un vasallo. Claro, hasta el 73 no vendrían a la guerra. Y en principio contra el otomano queremos atacar nosotros también. A ver, una mala lo suyo va a ser esperar a atacar al otomano. Lo bueno es que tenemos bastante flota entre unas cosas y otras. También sería bueno ir acumulando dinero, ¿eh? Lo digo porque igual una guerra toda leche contra Venecia y tal nos dejaría muy desgastados. Y es como mejor priorizar siempre al otomano. El rollo mejor nos esperamos hasta el año 71. Por si acaso, ¿sabéis? Pero mira, aquí tenemos ya una reclamación a una mala. Ya podríamos atacar al orden de San Juan si queremos. Ya digo, una utópica guerra en la que vengan estos. Yo creo que estaría equilibrado. Podríamos ganar. Oye, pero dale paz ya, ¿no? Caraman, ¿qué estás haciendo? Que han tomado la capital o algo yo creo esta gente. Vale, y primer grupo de ideas. Chicos, estoy abierto a sugerencias de grupo de ideas. Yo creo que sería bueno unas económicas y unas militares, ¿no? O sea, yo creo que sería mejor incluso económicas. Por tener un poco mejor de economía como país. Que sean más baratas los edificios, etc. Creo que eso sería un poco lo suyo. Caraman con 12k. Vaya bicho. Nos hemos hecho buen aliado, yo creo. Claro, tiene que asediar a Kandar también, ¿no? Bueno, que haga el tiempo que necesite. Y ya digo, no voy a pillar de momento las ideas. Tenemos que subir todas esas tecnologías. Ah, no, vamos mal. El tema es un poco el coste extra tecnológico que estamos pagando. A ver si podemos pillar la institución más o menos pronto. Vale, voy a pillar aquí un poquito de... Vamos a pillar el pedo administrativo. Vale, puedo volver a confiscar tierras. Revuelta en Macedonia. Vamos a matarlos. Rápido que no me pillen el... La fortaleza, tío. Digo, si me pillen la fortaleza ya le hemos liado. Vale. Seguimos entrenando. Vale, y se nos ha ido un poco de malus. No mucho. Estamos a 24. Cuatro. Vale. Está liado Chipre con el otomano. Chipre... Nah, Chipre tampoco me convence mucho. Ay, Kanaman mientras está en guerra tampoco va a querer venir. O sea que... Uy, se ha petado esto, chicos. Pues vamos a dejar por aquí el capítulo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.